Más de 300.000 vehículos circulan diariamente por las calles del Departamento Central y del Área Metropolitana dentro del horario de 7 a 17 horas. De este total, de enero a junio de este año, se robaron alrededor de 339 vehículos, según datos oficiales de la Policía del Departamento de Automotores. Aproximadamente dos vehículos por día prácticamente son hurtados en el Área Metropolitana y central prácticamente ya que es la mayor acumulación, digamos, de vehículos circulantes en la República. Los autos más apetecibles para los ladrones son los importados vía Chile en colores gris y blanco debido a que son más fáciles de violentar los cilindros que abren las puertas. La falta de alarmas también facilitan estos hechos. Estos vehículos importados vía Iquique son los que más se están llevando. Tenemos estadística Toyota Ale, Premio, RUM, que son vehículos prácticamente de colores grises, blancos, que más se están llevando. A criterio de la Policía existe toda una red de estafadores que en su mayoría seleccionan como presas a personas del interior del país, donde los autos que fueron robados en el Departamento Central son llevados y ofertados a un menor precio. Hemos recuperado casi 20 vehículos en el cual las personas humildes han sido embaucadas prácticamente en comprar estos vehículos con las documentaciones totalmente falsificadas. Un vehículo que cuesta 20 millones de guaraníes, ellos están adquiriendo por 10 millones de guaraníes. Para evitar este tipo de estafas, los uniformados solicitan tomar medidas de precaución y recurrir a la Oficina de la Policía de Automotores para pedir asesoramiento. También se puede llamar a esta dependencia al contacto 021-302-229 con el fin de solicitar ayuda. Pedimos encarecidamente a la ciudadanía que cuando va a adquirir algún vehículo, especialmente pase por alguna dependencia policial para que se le pueda verificar tanto la numeración del chasis como así también verificar minuciosamente ese vehículo.